Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a un programa especial de entrebastidores. Y es especial, les voy a explicar por qué, porque hoy va a ser nuestro último programa regular. Porque nos trasladamos, nos vamos a los estudios de Canal 44, en el barrio de Montañana, de Zaragoza. Y hoy va a ser, digamos eso, el último de este formato y en este local, que también nos ha acogido aquí en la calle Doctor Palomar, en el que hemos estado tanto tiempo con ustedes. Después, hacia finales de mes, haremos ya una prueba, o sea, otro nuevo programa, con el mismo, los mismos personajes, la misma gente, pero ya en Canal 44, en los platos de Canal 44. Y ese sí que será el último, de verdad, porque ahí cortaremos el verano. Al pueblo, todo esto. Y volveremos de nuevo, en septiembre o octubre, depende de cómo nos dé el aire. O sea, que esas son las cosas como están. Depende del señor Mariano, a lo mejor, o si tú sabes, ¿no? Hombre, la verdad es que el PP se está aportando. Nada, por favor, ya me está intentando estar pulido. Ay, Dios mío, qué malo es hacerse mayor también, ¿verdad? ¿Por? Porque yo ya siento los años mucho. Y habrá estado este año. El otro día fue mi cumpleaños. Veinticinco, dice. Veinticinco, talegos. ¿Qué le parece? Ya son muchos, ¿no? Hombre, veinticinco, veinticinco, cincuenta, veinticinco, setenta y cinco, pues no está usted mal. Hombre, aún me conservo un poco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, y con los adelantos que hay, pues igual me hago la cirugía estética cualquier día de estos. Porque, claro, la ciencia, ¿verdad? Ha progreso mucho. No, no, yo... Hoy las ciencias adelantan. Es una barbaridad. De todas formas, qué bien se está con el PP. Como se nota que le han metido mano, a pesar de ustedes que están todo el día dando la castaña, que si la huelga... Yo creía que usted tenía poca vergüenza, pero llegar a esto, a decir estas cosas, es que de verdad... Pero bueno, vamos a ver. Es que usted realmente ya no es el Dionisio. No, ahí se pone una camisa azul, por empezar, de fanatista. Luego una corbata que nunca ha llevado en la vida, jamás. Y todo es por fastidiar, ¿no? No, perdone, porque cuando ganamos los de derecha nos mandan que nos pongamos corbata. Nunca la había visto. Ahora, que un rojo se ponga corbata tiene huevos. Pues sí, pues tiene huevos. Es que tiene huevos. Es que tiene huevos un rojo millonario para empezar. Sí, mira, me sobran, sí, por ahí. ¿Saben que le voy a meter una inspección de Hacienda? Bueno, ahora les hemos dado una amnistía fiscal a todos los que han estado por ahí retabillando. O sea, ahora aflorará usted toda la pasta. O sea, hombre, sí, 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 madre mía. Qué listos somos. Qué sí, sí, sí. Y ahora... Y qué bien viven los ricos con el PP también, ¿verdad? Naturalmente, como debe ser. Ha visto usted ahora lo que ha hecho nuestra presidenta, ¿eh? En cuatro meses que lleva, el primer trimestre que se hace Aragón sin déficit. ¿Eh? Si hubiera estado el otro que había, ¿eh? Mi amigo Marcelino... ¿Amigo? Sí. Sí, amigo mío, naturalmente. Sí, sí, ya lo sé ya. Todos mis amigos los haciendo. Ahora es portavoz en el Senado. Pues ya estarían gastando, ya tendríamos un déficit como estos... Bueno, pero es que habrá que gastar, porque no van a comer cuatro solos... Pero lo que no puede ser es que ustedes, los ociatas, quieran estar siempre mamando de la borrega. Oiga, pues lo que le digo, a pasar hambre. Pues claro. Y que sigan comiendo siempre los... Pero que les va a venir a ustedes muy bien, ¿eh? Ya, ya, ya. Un poquito de hambre viene muy bien para el cuerpo. Sí, sí, la dieta... Y sobre todo para el alma, ¿sabes por qué? Porque cuando uno está delgado, piensa mejor. Cuando uno está gordico y ceboso, pues no se piensa. Una persona delgada, incluso con hambre, con ganas... Sí, hombre, vamos aquí a... Está el doble mejor. Sí, ya, ya, ya. Yo se lo digo yo que soy médico. Pues me alegro mucho. ¿De que seas médico? Me alegro. ¿De qué? Bueno. Bueno, ¿qué tal va la dentadura? ¿Bien? Fatal. Ve que ya... Ayer estaba actuando, que actué, ahora lo contaré. Y se me... Claro, como uno, pues... Debozando bien. Pero claro, le voy a decir al dentista... Vaya chapuza que me has hecho. O sea, a ver si me entiendes, que es que se tiene que fijar. Y se me iba la cosa, en fin. Y eso que estaba haciendo... ¿Usted lleva dentadura de esa de castañuela o de las que van incrustadas? Todas, o sea, van incrustadas, pero... Hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren. Bueno, ¿y qué tal el verano? ¿Cómo se presenta? Bien, ¿no? Pues, mire, yo me voy a ir a... Con la gotica... Bueno, de agua, que ahora ya no bebo. No bebo, no bebo. Y para último programa, hombre. Que no es el último. Que el último será... Detalle, hombre. El siguiente. Ahí están las copas. ¿Ha entregado usted el vino? Es que, hombre, hombre... Por favor, es que, vamos... Ni para mi cumpleaños ha tenido usted un detalle de decir... Hombre, una copita de Jerez ahí, para el muchacho. Pero a ver, me lo ha dicho ya. ¿Sabe usted que yo no me acuerdo de nada? Para esas cosas. Bueno, bien. Bien. Bueno, y entonces, ¿qué? ¿Nos iremos con...? ¿Nos iremos con el tractor? ¿Sabe usted lo que hace uno cuando es su cumpleaños? El que invita es él. Ah, ya. No, yo. Hombre, pero el otro tiene que tener un detallito. No, no, detallito no. Primero el suyo. Hombre, por... Yo llevaba aquí una pluma de oro. Ya, ya. Para dársela. Sí, sí, pues a ver. Por su... O 75 años. Sí. Bueno. Bueno, pues empecemos... Que veranito viene, ¿no? El verano no hay perspectivas. O sea, es un mundo el mío sin horizontes. ¿No se irá a la roca? Está en blanco. Sí, en la roca yo ya no tengo nada. Ni familias ni nada. Y todas aquellas propiedades que tenía usted de casa. Nos las quitaron cuando vino todos estos rollos y estos cambios y tal. Es decir, ya... Mendizaban la desamortización. Sí, sí, sí. Caramba. ¿Se acuerda de aquel aristócrata que tenía usted en su programa, hace unos cuantos años, Arturo, se llamaba Sandoval, no se acuerda, Sandoval. Arturo Sandoval. Arturo Sandoval, sí, sí. Y que, bueno, lo habían dejado al pobre, que fue lo que contó, ¿no? Lo costaban más los impuestos que le ponían, mantenerlas. Ese es el problema que tenemos los ricos. Por eso hay que ser rico, pero poco. O sea, porque si no se te apodera, porque además es que, fíjese usted, los vasallos cuestan un huevo, porque ahora antes a un vasallo le dabas dos hostias con el látigo y un trozo pan y a tomar por culo, pero es que ahora quieren tener seguridad social. Joder. Quieren tener esto. Entonces, claro, resulta que te cuesta un vasallo más que la hostia. Ah, sí, que las tierras y eso, nada. A España se va a quedar, pues ahí. Sin nada, se cae. Yo he estado viendo estos días que me dedico a ver documentales, he estado viendo que en África van con un palo y hacen ese un agujerico y echan una semilla de trigo. Y eso es lo que les convenguía a ustedes. Sí, 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 o sea, que ya veremos a ver qué tomates comemos y que, en fin, al final será papel todo. No, no, yo los planto. En mi pueblo los planto y ahora tengo un socio fantástico que se llama Luis, que, bueno, hemos puesto un huertazo de... Y encima hemos tenido suerte de que no hemos podido ir a regar ninguno de los dos, pero Dios, que está siempre con los de derechas, ha pegado dos tormentas de pelotas y está el huerto exuberante. Sí, sí, sí. Seguro que si hubiera sido un huerto socialista va a Dios y dice, venga, vete la del secarral y que coman hostias esto, ¿no? Bueno, si usted lo dice... Hombre, ahora que nos quieren cobrar a la iglesia del IVA, pero... Pero, hombre, pero... ¿Usted qué tendrá que ver con la iglesia? Hombre, eso es un amigo mariano, ¿no? Los de derechas, hombre, no. Eso lo ha hecho su amigo. Luego, lo ha propuesto en todos los sitios donde aún les queda algo de poder, por ejemplo, en Zaragoza, lo ha propuesto su amigo Rubalcaba, cobrarle el IVI a la iglesia. Hombre, por favor, sí, 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 la iglesia... En fin, no voy a hablar de la iglesia, ¿verdad? Porque ha sido una de las peores, la iglesia católica, ¿verdad? Hace barbaridades, asesinatos, crímenes... ¿Sabe usted cuando estén pelotas... O sea que... ¿Sabe usted cuando estén pelotas allí en el infierno y se le empieza a quemar el cúlico y todo con las llamas? No, Dios no lo permite. Y va... ¿Dios a los rojos? Dios no lo permitirá, hombre. Y Cristo menos. Es más... ¿Sabe usted que Jesús fue el primer revolucionario que ha existido? Es decir... Que era de izquierdas, que usted decía. No, no, revolucionario, pues vino a hacer una revolución. Bueno, ¿sabe usted que los rojos en el infierno les queman con butano? Ya, ya, ya. ¿Sabe usted...? No, pero yo no voy a ir a eso, yo directo al cielo. Con Dios. Hombre, sí. Y San Pedro me abrirá las puertas a mierte mío. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y le hará a usted el de recitar a los cien cañones. Hombre, y espero que este verano se los acabe de aprender. ¿Quiere que me los aprenda? Hombre, aprendaselos y, bueno, y por lo menos, pues, en fin... Ayer recití unas cuantas poesías. Ah, bueno, vamos a ir a los suyos. Bueno, primero voy a hablar de otra cosa. Vale. Temas que usted no sé si conoce, porque, claro, es que muchas veces habla, y yo no sé de qué habla, no sé, es que no lo sé. Usted no sé si sabe que existe un edificio fabuloso. Claro, yo creo que no se le da el rendimiento, a lo mejor, adecuado, para el info. Lo que era la antigua facultad de medicina. Usted sabe qué edificio, qué posibilidades tiene eso. Es que yo muchas veces nos quejamos de sitios y demás, pero es que ahí se podría hacer. Es enorme, además está muy bien termesa, muy bien hecho, muy bien, en fin, la rehabilitación que hicieran y tal. Y entonces lo único que hacen son, en fin, yo no lo sé, y me gustaría enterarme de tener un día una conversación con el director y demás, a propósito, ya que estamos haciendo un programa cultural, no sé, enterarme un poco, ¿no? Es cultural, el programa no es que es cultural. Hombre, usted me lo dijo, usted cuando me llamó me dijo, quiero hacer un programa cultural, eso me dijo. Ahora, si usted iba a vivir o algo, pues no lo sé, pero eso es lo que me dijo usted. Vale, vale, no, no, hombre, no sé si será cultural o no, pero yo voy todas las semanas a ver los actos que se hacen en Zaragoza. Pero usted, ¿por qué le gusta cada cosa? No, no, yo lo hago por hablar de algo, hombre, claro, si no, ¿de qué voy a hablar? Bien, vale, vale. Yo creía que esto era un programa político. No, eso tenía usted un programa político, pero no lo sé si lo retomara. En realidad, un programa político sería interesante con lo que está cayendo. Vale, vale. Pero bueno, la cultura, pues... Cultura y política. Existe. Y esto del panón y fue, no sé si lo habrá visto usted, pero es que son preguntas que me hago, ¿no? Bueno, pero a ver. Es interesante hacerse preguntas. Bueno, y todo eso... ¿El panón y fue han abierto un comedor? No, sí, un restaurante. Sí, bueno, pues porque habrá gente... No, no, ahí no van, pobreza. Ahí va... Ah, ¿para pagando? Ahí va, hombre, para comer habrá que pagar. Pero los socialistas no dicen ustedes que hay que comer gratis. Hombre, pues el que no tenga habrá que darle... Pues dígaselo al orden por aninfo. Bueno, pero que me refiero esto al restaurante... No, vamos a ver, son preguntas que yo hago, ¿no? Por eso digo que ya he pedido una entrevista con el director y demás. Es decir, eso es impresionante, ¿no? Es decir, las cosas que se podrían hacer ahí, en un lugar donde estamos hablando de medios, estamos hablando de sitios, pues el aprovechamiento de los bienes culturales, me refiero. Yo he ido a ver varias exposiciones... Ah, pero ¿qué es lo que ha visto usted allí? Hombre, pues bien, sí, pero es que esto es importante también, lo que le estoy diciendo. Que nunca me ha dicho nada. ¿Qué podrían hacer ustedes los de derechas, algo para que eso, pues darle vida, aprovechar todo lo que se tiene? Pero si eso, digáselo a su amigo Belloc. Pero si Belloc no tiene nada que ver con eso, es la universidad, me parece que está... Pero el socialista también, el rector... Que, por cierto, le han quitado a la universidad, pues... ¿Todo? ¿Todo? ¿Le teníamos que quitar, para lo que vale? Hombre, pero ahora, claro, y si no hay dinero, menos valdrá. Bueno, a lo que vamos, que no se puede hablar con usted, no razona, oiga, no razona. Al momento en que entra el calor, no razona. Bueno, estuve viendo una exposición de... Entonces se lo apunta porque ya no le ponen a la caja. Hombre, es que yo voy a muchos sitios, que yo no soy un desocupado como usted. Es decir, una exposición que se titulaba El París Elegante. ¿El qué? El París Elegante, el tema era El París Elegante. Muy bonita. ¿Eso de qué era? Era un pintor, Xavier Gore, para que me diga usted que no me apunto los nombres. Así es. A ver si me entiendes. Gore, 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 tarantan, tarantan. Y la verdad, es bonito, me deja hablar o seguimos con las tonterías. Hombre, estaba muy bien porque es una forma de pintar. No es que fuera de una profundidad pictórica, pero la verdad era muy agradable de ver. Era una forma de pintura que se aparta un poco de los cánones, etc. Y muy completa y tal. Entonces estuve viéndola y me gustó, la verdad, me gustó. Ahí hacen bastantes exposiciones, eso es lo que más hacen. Y bueno, ya digo, y espera. ¿Y así ha hecho usted la semana? También ahí tienen un gran salón, dan conferencias y yo quiero pedirlo para ver si puedo hacer alguna cosita. Porque algo sé hacer. ¿Quiere usted dar una conferencia? Bueno, alguna conferencia, algún racista al poético, en fin, alguna cosa de estas, ¿no? Esto es lo que estuve viendo y que realmente me hizo preguntarme muchas cosas, ¿no? Claro, a lo mejor tampoco hay una perra para hacer nada, pero hombre, hay mucha gente que tiene cosas que decir y demás, ¿no? Entonces hablo de eso, del aprovechamiento de ese centro, ¿no? Bueno, y ahora vamos al teatro. Vamos al teatro. Estuve en el Teatro del Mercado. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Te acuerda usted cuando vimos una obra? ¿Te acuerdas? Estuvimos juntos viéndola, aparte de que hemos actuado allí unas cuantas veces. Pues esto se titula, ahora están muy de moda las cositas. Cositas que no dicen mucho, pero que bueno, que pueden quedar bien y tal. Se titula Naranjas y tacones. Sí, 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 sí. Bueno, es un espectáculo de danza contemporánea, digamos, fundamentalmente, porque es un espectáculo. Y hay palabra también, en fin, una combinación de cosas. Pues los jóvenes que trabajan, pues lo hacen bien. Se ve mucha formación, mucha flexibilidad, mucho ejercicio. ¿Son de Zaragoza o...? Sí, sí, sí. Todos estos chicos parten, pues, de escuelas que hay privadas de danza o... ¿Cómo se llama la compañía? Pues, la compañía no me acuerdo. No, sí. Termo, termo me parece. ¿Termo? Termo. ¿Termo láctil? Sí. Entonces, bueno, le deje explicar un poco... Usted no va a los espectáculos. Hombre, le he dicho el título y todo. Pero no sabe cómo se llama la compañía. Le cuento, mire, le voy a decir más. Bueno, cuando aparecieron, hay como dos obras, como dos... Es que es, en fin, llámenle como quiera. Y entonces aparecen dos chicas que hicieron un trabajo, vamos, a nivel de flexibilidad, de lo que es la avanzada, la expresión corporal y tal, me parecieron muy buenos. Y cuando aparecieron, luego ya me fui decepcionando un poquito. Cuando aparecieron, me acordé yo de nuestros... ¿Se acuerdan de cuando aquellos tiempos que hacíamos ejercicios de expresión corporal en nuestra compañía y todo esto, ¿se acuerdan? Me acordé de eso. O sea, lo primero que aparece, se quedan mirando, simplemente mirando al público, pero claro, con una fuerza que realmente era impresionante. Y luego, a partir de ahí, comienzan a crear caras, como si fueran más caras, pero con su propia cara. A mí las más caras no me han interesado nunca. A mí me interesa... A mí me interesa el mar de los pechos. No, a mí me interesa el natural. Yo soy natural. Por eso, ¿qué me gusta? La paella valenciana. Claro, está divertido. O sea, no, estas cosas que hacen ahora, que tal y cual. No, me gusta la cara. A mí no me gusta ponerme un cartón. No me gusta. ¿Quiere que le diga? No me gusta. Lo mismo que no me interesa mucho el guiñol, porque es que, pa, un muñeco... Pues interpreto yo al muñeco. O sea, ¿qué quiere que le diga? Son gustos. Yo lo comprendo que será muy bueno. Pero ponerme un trozo de cartón o de eso no me apetece. Porque para eso está mi cara, aunque sea fea. O sea, me la transformo, como decía Grotowski, y creo yo en mi propia máscara. ¿No? Entonces, bueno, unas expresiones, la verdad, estaban muy preparadas. Me recordaba en esos tiempos, ¿no? Yo digo, oye, voy a ver algo realmente que me interesa y tal. Pero, claro, el problema es que he ido a ver un espectáculo. Entonces, claro, está muy bien. Esa formación, ahora haría falta una obra, un argumento, con una fuerza, con un autor, con quien sea. Eso es lo que pienso. Porque, claro, ¿y Dalí a qué? Era una clase de danza. Pues, claro, una clase de danza, pues, o sea, me invita usted a su estudio, voy, la veo y tal. Pero, claro, si voy a ver un espectáculo, tendrá que haber. Y ahí no encontraba yo, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me estás diciendo con todo esto? Es decir, hombre, luego hace falta la apoyatura de una obra. ¿Qué hacía falta la polla? Por favor, que es que, de verdad, es que su cabeza ya no, de verdad. Está senil, senil. O sea, es decir, claro, es que ya no, no, confunde todo. Entonces, esto es lo que nos pasaba. Porque la diferencia, cuando nosotros hacíamos el asesor, es que ahí había mucha fuerza. Es que detrás había una obra. Es que no es lo mismo Maghweb que el tío Perico que viene y tal. Con todo mi respeto es el tío Perico. Y sobre todo lo que había entonces es que había un director extraordinario. Entonces, yo no sé. Había un director extraordinario, entonces. Uy, yo también hacía lo mío o no. Pero el director era usted. Sí, el director era usted. Claro, si ese grupo de danza me lo dejan a mí, pues, hacemos un... Con gente realmente, que de verdad, es mi admiración por los chicos. La pena es que, hombre, pues, si quieres hacer una obra, cógete un buen tema. Que te agarren, porque ahí sales como has entrado. Pero mire usted, acabo yo de hacer un artículo para El Pollo Urbano. ¿Y aún tiene fuerzas usted para...? A ver si le recordamos a nuestros espectadores. Tenemos que hacer una publicidad de nuestro patrocinador, que aparte de ser el gobierno de Aragón, y mi amiga la presidenta, y don Mariano Rajoy, que son los sponsors de este programa, parte de eso. Tenemos que hacer un anuncio, que lo haremos usted y yo, ¿te parece? Sí, está bien. Para que quede por la mitad del anuncio. Pues yo he escrito un artículo precisamente en el... en el pollo de este mes, que salió antes de ayer, hablando de esto, y verá usted. Es muy sencillo de explicar. ¿Sabe usted por qué no se producen en el teatro cosas interesantes? Porque desde que se hizo la transición, la izquierda se dedicó a apoderarse de todos los mecanismos teatrales. Siempre la izquierda. Usted es fijación. Es que es así. ¿Sabe usted para qué servía el teatro? Para poner al caldo a los que mandaban. Bueno, si usted lo dice... ¿Y la derecha ha hecho mucho por el teatro? Coño, ¿nosotros? ¿Qué? Ah, nosotros. ¿Y éramos de derechas cuando hacíamos aquellos primeros espectáculos con obras suyas? Usted no, pero yo sí. Yo nunca le he oído a usted decir... Porque estaba bien con mucho falangista, pero... O sea, si le empañaste un poco... De esto, a ver si me entiendes. Falang es otra cosa. Yo le decía a usted una cosa. Estaba mandando en Zaragoza el alcalde Antonio González Triviño. Y todos los socialistas de la época. En el oasis se hacían unos espectáculos donde se ponía caldo a los que mandaban, que daba la casualidad de que eran socialistas, tanto en la DGA como en el ayuntamiento. La gente se partía el culo. Y ellos, al principio, los políticos, venían y... Pero de repente descubrieron, porque venían los periodistas a decírselo, que eso no era bueno para su imagen. ¿Sabe lo que hicieron? Dejar de venir. ¿Pero sabe lo que hacía la gente? Así. Usted imagínese ahora que ponemos en un teatro cualquiera, hacemos un sketch donde se ve al faraón Jerónimo navegando por el Ebro con su barca, mientras los ciudadanos le van echando dinero a punta pala y no tienen ni para comer. Es que la gente se deshuevaría. ¿O no? En general se ha eliminado la crítica del teatro. O sea, no, no, en este caso, sino en... Bueno, esa es una de las funciones fundamentales del teatro. Aparte de hacer obras clásicas y tal y cual, el teatro es un instrumento el más barato que tiene el ser humano, porque es su propia voz, su propio cuerpo, la palabra en definitiva. Y tiene que hablar de lo que pasa en el mundo. Y eso es lo que tiene... ¿Qué sucede? Que si yo pongo a parir a los que mandan, a mí no me dan subvenciones. Y han cogido y han dicho, se ha creado la cultura de la subvención, de que si usted recita, ¿a quién? Pues a cualquier mariconcillo por ahí. Pues voy a hacer un recital de mariconcillo. ¡Ay, cómo me pica el culo! ¡Ay, ay, 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 la, la! Muy bien, toma, subvención. Pero si yo digo, me cago en tu puta madre, ¿cómo me estás jodiendo que no puedo ni alquilar un piso gracias a tu manera de hacer las cosas? No, no, usted fuera de los circuitos. Bueno, pues el teatro sirve para eso. Y además, el teatro lo podemos hacer los pobres. Porque no necesitamos nada. Para hacer teatro no se necesitan ni focos, ni micrófonos, nada. Eso es mentira. Otra cosa es que esos medios lo arropan y lo dejan mejor, pero para salir a un escenario y contar... En realidad no es verdad. ¿Con qué medios contábamos nosotros? Pero ya no solamente es que no haya crítica, es que no hay obra. No hay obra. Porque incluso este programa, que no es el último de alguna manera, aunque hay otro, tenía que ser también un poco de síntesis de lo que ha pasado este año. Y yo lo que he visto es que incluso obra, o sea, una cosa que me repele enormemente, es decir, ya no solo lo que dice usted, sino lo que me repele, es que una obra, como he visto yo este año, buena, de toda la vida inmensa, como Madame Bovary y tal, se trafuque de una manera que se convierte en algo que no tiene nada que ver con la obra, solo a beneficio de una... Y al final, además, es que una cosa que es importante y demás se queda en nada, porque tú terminas, te vas y dices... ¿Y qué he hecho? Bueno, he visto eso. Sí, o cinco horas con Mario, que es una reflexión sobre la posguerra y tal, resulta que acaba la tía poniéndose en pelotas, o sea, no, no, hombre, eso ya es demasiado. Pero bueno, que nos tenemos que ir. Ah, ya nos tenemos que ir, pues si me queda cuidarlo. Bueno, sobre todo, tenemos que decir a todos nuestros espectadores, a ver, ese plano, ¡pum! Exactamente. A todos nuestros espectadores que nos sigan viendo, a partir de ahora nos podrán ver ustedes en YouTube. Ahí nos pueden ver. La pronuncio bien, ¿no? Yo-tu-be. Bueno, es que claro. Yo-tu-be, bien, bien. No, es que dices yo, y buscan yo, no, yo-tu-be, porque si no, no lo encuentran. Que todo el mundo... Es que eso todo el mundo lo sabe, menos los espectadores. Los de su pueblo, no. Bueno, vamos a ver. En YouTube ustedes ponen, entre bastidores, número 17, 18, 19, y ahí le van apareciendo esto. Si no, en el canal 44, los viernes creo que es, ahí lo pueden ver. Y bueno, que nos vamos a despedir, pero antes... Sí, antes vamos a despedirnos con este grupo maravilloso que ha venido actuando, final del programa, que es el grupo de la memoria de teatro y variedades, que estas fiestas de agosto de San José volverán a actuar para estas fiestas. ¿Y a dónde viene usted? En el centro cívico... Pero si su cámara es esa. Bueno, vale, por favor, que vamos a acabar mal ya. En el centro cívico Teodoro Sánchez Punter. Y la actuación de hoy va a ser la de Blanca y Paz, que van a interpretar una fabulosa canción. Estudiantina portuguesa. Estudiantina portuguesa. Muchas gracias, amigos, y hasta siempre. Somos cantores de la tierra gitana Traemos cantores de los aires y del mar Vamos llenando de la noche. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!